La primera lectura de hoy, tomada del libro de Josué, nos cuenta una escena que vale la pena recortar. No sólo recordar en este momento, sino recordar como un momento estelar en la historia del pueblo de Dios. Se trata de la entrada a la tierra prometida. Moisés ha dirigido al pueblo a través del desierto, pero Moisés no va a entrar en la tierra prometida. El encargado de dirigir esta tarea es Josué, el que ha sido ayudante de Moisés. Una cosa notable de Josué, es que es el único de los israelitas que ha hecho el camino completo, desde la salida de Egipto, todo el camino por el desierto, el tiempo de la alianza, las traiciones del pueblo, incluso la fragilidad de Moisés, y luego el encargo de entrar a todo ese pueblo elegido en la tierra prometida. Es el único israelita. Moisés mismo ha muerto ya. Y toda la generación que anduvo por el desierto, ha muerto también en el desierto, precisamente como una especie de castigo a su incredulidad. Entonces, Josué es el hombre que ha conocido la muerte y la vida. Josué es el hombre que ha visto la victoria de Dios, el poder de Dios y la paciencia de Dios. Josué es el compañero de Moisés y por consiguiente es el hombre que ha acompañado la oración intensa, la oración contemplativa, profunda, del gran profeta, del gran legislador. Con toda esa experiencia, el corazón de Josué está totalmente en manos de Dios. Y Josué reclama una fidelidad semejante para el pueblo. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, en este capítulo 24, les hace las preguntas que se parecen tanto a nuestras promesas bautismales. En el fondo lo que está diciendo Josué es, ¿te resuelves a que Dios sea tu Dios? Y afirma, mi familia y yo vamos a servir al Señor. ¿Tú qué? Es una confrontación, entonces es un desafío. Aquel pueblo, un pueblo nacido en el desierto, y hambriento de los bienes de la tierra prometida, responde con entusiasmo, ¡Sí, sí, sí, serviremos al Señor! Se parecen a Pedro, cuando en la última cena dice, ¡Sí, voy a defenderte, sí, voy a estar contigo! Pero el entusiasmo humano no es suficiente. El entusiasmo humano, las solas fuerzas humanas no alcanzan. Y eso se demuestra también, o se va a demostrar también, en esta historia. Ese pueblo que se entusiasma, y al cual Josué mira con escepticismo, es el mismo pueblo que después le va a fallar una y otra y otra vez a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Podemos aprender que la sola buena voluntad o el entusiasmo no son suficientes. Josué presiente ya la traición, no cree demasiado en ese júbilo que es como espuma que sube y luego cae. Por eso pone una piedra, pone una roca para que sirva de testigo de la traición del pueblo. Más adelante, muchos siglos después, en esa misma región va a predicar Juan el Bautista, recordando al pueblo elegido, ¡Aquí prometiste y aquí fallaste! Nuestro camino entonces, más que de entusiasmo, tiene que estar hecho de humildad, y de arrepentimiento, y de conciencia de que sólo Dios da la fuerza, y de apoyarnos en Él, más que en nosotros mismos. Por algo dijo Jeremías, ¡Bendito el que confía en el Señor!